Café Bola de Oro. Sin duda, delicioso. Iniciando el tour nos dieron toda una explicación. Nos mostraron las instalaciones, los cuadros y vaya que este lugar es mágico. También nos mostraron cómo es que germinan las semillas de café y escogen las mejores plantitas. Hasta nos dieron nuestra canastita para recolectar nuestro propio café. Ahí está Alex. Bola de Oro, donde el mejor café de Coatepec es preparado. Nos enseñaron los distintos métodos que usan. Tan es así que nos dejaron preparar nuestro propio café. Aunque debo decir que no nos salió tan bien como ellos. Familia, así es como se secaba antes del café, a 7 soles. Lo que significa 7 días. Bola de Oro. Gracias por una de las mejores experiencias de este viaje. Gracias.